Más que un aviso parece una paradoja. Inscripciones abiertas, el problema es que hace meses el Colegio Las Américas cerró sus puertas. Este es uno de los dos establecimientos ligados a la masonería que fueron administrados desde 2011 por el Clan Parisi a través de la Sociedad Palermo. El Colegio Las Américas nunca más pudo volver a funcionar después de la administración de Palermo. El otro es el Colegio La Fontaine que volvió a manos de los masones. Entre los dos establecimientos suman cerca de 80 causas en el juzgado de cobranza laboral. Y aunque el ahora candidato presidencial Franco Parisi señaló que no tenía procesos pendientes a su nombre, lo cierto es que sí los hay. Franco Parisi no se debería estar postulando a la presidencia. Y ese es el punto, es una cuestión ética. Javiera González trabajó en el Colegio La Fontaine haciendo clases de filosofía. Fue despedida a fines de 2012. El problema es que tenía grandes lagunas previsionales. De septiembre del 2011 hasta mayo del 2012 y después de junio del 2012 hasta la época que me echaron. Yo cuando vine a hacer la demanda también me di cuenta que FONASO no la tenía pagada, el seguro de San Santiago tampoco lo tenía pagado, no tenía pagado casi nada. Que el 13 de mayo pasado la justicia resolvió que Franco Parisi como representante del colegio debía cancelar casi 3 millones de pesos a la profesora. Yo ya no era representante legal. Pero estaba esa orden en su contra. No, no, lo que pasa es que se lo tiene que pagar el colegio. Esto es muy sencillo. Pero esto es uno de los que le ponemos... Pero sí, que lo revisen, ningún problema. Si tengo que pagarlo, lo voy a decir a mi hermano, hermanito tienes que pagarlo. A mí no me ha llegado ningún papel. Que me llegue, se lo paso a mi hermano para que se pague. Así es sencillo. La ejecución que hoy día está en curso es el colegio La Fontaine. Cualquiera sea este el representante legal de dicha entidad. O sea, en este caso, al momento de la primera resolución que dicta el tribunal, es el señor Franco Parisi, según da cuenta el mismo tribunal. Avanzando en el mismo proceso, cualquiera sea el representante legal, el deudor de nuestra representada es el colegio La Fontaine. Y por eso, hace unas semanas ordenó el embargo de bienes del colegio, el que no se realizó. Técnicamente lo que ocurrió fue, se trabó el embargo, pero desde el establecimiento educacional hubo una oposición sobre esa premisa. Lo que corresponde ahora es el embargo con fuerza pública. En el establecimiento esperan no llegar a eso. Todos los juicios se han ido arreglando a través de la nueva administración del Club de la República, que tuvo que asumir esto, y ha tenido que ir pagando. Según la masonería, entre finiquidos y deudas previsionales, se han cancelado más de 300 millones de pesos. Un caso donde ya existe una demanda civil y que sumará una querella. Ha habido una apropiación de estos dineros por parte de los administradores de la sociedad en ese momento Palermo. Algo pasó con ese dinero que se le descontó a los profesores y, bueno, el Ministerio Público tendrá que determinar quiénes son los responsables de ese delito. La querella, que se presentará esta semana, se suma a otra acción ya en trámite por hurto simple, en contra del primo del candidato presidencial, en tanto, representante legal de la sociedad Palermo. Nicolás Sollarsun, CNN Chile.